Rusia revela su nuevo misil de crucero y modelos prometedores de misiles guiados. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado la duplicación de la potencia de un misil de aviación con un alcance de 310 kilómetros. El director general de la Corporación de Armamento de Misiles Tácticos, KTRV, Boris Ovnosov, comunicó al jefe del Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, que se ha duplicado la potencia del misil de aviación con un alcance de 310 kilómetros, su ojiva es ahora de 800 kilogramos, informó el Ministerio Militar. El Ministerio de Defensa dijo que Shoigu comprobó el progreso del pedido de defensa estatal en la hicina de diseño de Raduga, cerca de Moscú, uno de los principales productores de misiles para la Fuerza Aérea y la Armada. Ovnosov informó de que ya se ha probado un nuevo producto con un alcance de 310 kilómetros. Hemos abaratado el misil y duplicado la potencia del producto, dijo. Según el coronel general Yuri Grekov, jefe adjunto del jefe de armamento de la Corporación de Armamento de Misiles Tácticos, la ojiva de este misil también ha aumentado considerablemente. Era de 450, pasó a ser de 800, informó el general. A su vez, el jefe del Ministerio de Defensa dijo que es necesario asegurarse de que tales misiles estén en cantidad suficiente. Todos los días tenemos un gasto, todos los días alcanzamos, un objetivo. De la misma manera, aquí todo debe organizarse en la producción, dijo Shoigu. Shoigu inspeccionó modelos prometedores de armas de misiles de la hicina de diseño Raduga. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, inspeccionó los avances en la ejecución del encargo estatal de defensa por parte de la hicina de diseño de maquinaria de Raduga, en la región de Moscú, y conoció modelos prometedores de misiles. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. En particular, el jefe del Ministerio inspeccionó los talleres de producción de la empresa y el proceso tecnológico de desarrollo, producción y modernización de misiles guiados de diversas clases. Al ministro de Defensa ruso se le presentaron misiles de crucero aire superficie, misiles antirradar y antibuque, así como modelos prometedores de misiles guiados, informó el ministerio. El director general de la hicina de diseño Raduga, Sergei Bogatikov, informó al ministro de Defensa de que el alcance de uno de los productos, cuya producción se incrementó de acuerdo con la orden de defensa estatal, es de 250 kilómetros. Shoigu, a su vez, exigió que el alcance del producto se aumentara a 300 kilómetros o más. Entre otras cosas, Boris Ovnosov, director general de la Corporación Armamento de Misiles Tácticos, dijo que se había probado un nuevo misil con un alcance de 310 kilómetros. Su coste se ha reducido y su potencia se ha duplicado, añadió. Ahora es necesario asegurarse de que tales misiles estén en cantidad suficiente, subrayó Shoigu. Además, Bogatikov informó a Shoigu de que la empresa ha cumplido plenamente el pedido de defensa estatal para 2023, habiéndose incrementado varias veces la producción de armas de precisión tras el inicio de la operación militar especial para defender Donbass, en 8 veces para algunos indicadores. Nosotros, en principio, en determinados elementos para el primer semestre del año, cumpliremos la tarea de la orden de defensa estatal y pasaremos directamente a 2025, añadió el jefe de la Corporación de Armamento de Misiles Tácticos. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.